Por arriba voy yo, a salir la jovena, que se abre la estación. No se te hagan en el barrio, no nos dejan figurar. No se te hagan en el barrio, no nos dejan figurar. No se te hagan en el barrio, no nos dejan figurar. No se te hagan en el barrio, no nos dejan figurar. No se te hagan en el barrio, no nos dejan figurar.